¡Ajá! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! Todos somos parte de esto Es nuestro ambiente, nuestro contexto Que llegue a tiempo la información Para concientizar y que empiece la acción Como sociedad necesitamos informarnos Conocer la realidad de la tierra que habitamos Tener la información pa' poder cuidarnos Y activar la protección de nuestro suelo Entre rianos, no solo es el suelo Es el agua, son los ríos En nuestro cielo y nuestros montes nativos Cada esquina de nuestra ciudad De cada kilómetro de los campos y de los humedales No más agresión, intimidación y destrucción Existe la protección y la prevención Es una decisión acceder a la información Que surge desde el pueblo y su participación Todos somos parte de esto Es nuestro ambiente, nuestro contexto Que llegue a tiempo la información Para concientizar y que empiece la acción Y dice Todos somos parte de esto Es nuestro ambiente, nuestro contexto Que llegue a tiempo la información Para concientizar y que empiece la acción De la salud De la salud Solo es parte de esto Porque es posible la acción De la salud De la salud Sonido De la salud Gracias.